Hola amigos sean bienvenidos a cada uno de ustedes estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal bien amigos el día de hoy vamos a enseñarles cómo sembrar una planta o un cultivo de granadilla es un método fácil rápido de hacerlo pero sobre todo con una técnica maravillosa que no se nos va a secar ninguna planta de nuestra siembra esto es totalmente garantizado entonces vamos a demostrarles de una sola vez sin más preámbulos vamos a comenzar con el vídeo entonces amigos acá estamos viendo una planta de granadilla que ha sido extraída de un lugar donde no iba a dar frutos como se debería de dar o una buena cosecha como lo queremos llamar entonces amigos esta planta va a ser sembrada como tiene que ser en un lugar donde nos va a dar sus frutos entonces amigos acá vamos a hacer ya un piquete donde lo vamos o donde se va a sembrar esta planta y posteriormente nos dará frutos de calidad y garantizados entonces ya estamos haciendo el piquete como corresponde amigos entonces esta técnica aplica para diferentes cultivos no sólo para granadilla ya puede ser para maracuyá y mucho más entonces entonces ya hacemos el piquete entonces vamos a proceder a echarle tierra de la parte superior de encima pero de otro lugar no echarle la misma tierra esto es una recomendación amigos no volverle a echar la misma tierra ya que la tierra que está extraída de otro lugar tiene mucho más nutrientes como podemos observar entonces amigos estamos acomodando correctamente nuestra plantita siempre echándole la tierra que está en la parte superior de encima ya que nos va a aportar muchos nutrientes a nuestra planta y va a ser que desarrolle recordemos amigos que esta siembra debe de ser correctamente porque recordemos que no es un plantón como podemos observar ha sido extraída sin tierra pero este método de siembra nos va a garantizar que nuestra planta tenga un enraizamiento al 100% fructífero entonces amigos ya estamos terminando de hacer nuestra siembra correspondiente como tiene que ser entonces amigos ya nos va quedando de esta manera entonces vamos asegurándonos que nos quede de la mejor manera entonces vamos echándole una tierra que está en la parte superior o llamémoslo también tierra que está podridita encima de la tierra y eso nos da un mayor rendimiento entonces miren amigos de esta manera ya nos está quedando nuestra planta de granadilla si quieren sembrar también este maracuyá o diferentes plantitas así que son no olvides de sembrarlos con esta técnica ya que vas a tener productos de calidad amigos entonces ya está sembrada nos queda de esta manera ahora si ya nos queda darle el cuidado correspondiente y que amerita para así poder tener una producción adecuada amigos entonces si no si no sabías esta técnica déjanos tu comentario descríbenos tu inquietud y te estaremos respondiendo en sección de nuestros vídeos nuestros queridos amigos entonces amigos a ponerlo en práctica ya que este este proceso esta técnica es 100% efectiva es 100% garantizada amigos que nos vamos que vamos a tener nuestros productos de buena calidad todo depende de la siembra para obtener aquellas cosechas garantizadas amigos entonces sin más preámbulos si no te has suscrito todavía aún te invito a que te suscribas y actives la campanita y obviamente nos apoyas a seguir trayendo mucho más contenido para el canal amigos entonces muchas gracias por el apoyo vamos a ver